Hace un año más o menos, nos enteramos del gobierno de la ciudad por los medios de comunicación que el gobierno nacional quería traspasar la operación del subte de la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes miran en sus archivos, podrán comprobar que desde el primer momento nosotros tuvimos una actitud positiva, la verdad de crear colaborar, es más, firmamos un acta que preveía 90 días de trabajo en conjunto para poder materializar el traspaso y siempre dijimos que si había buena fe y el eje estaba puesto en que la gente viaje mejor, esto iba a ser un éxito. Lamentablemente, a poco de comenzar, nos dimos cuenta a partir de un par de decisiones unilaterales del gobierno nacional que no había tal buena fe. Lo que había era un espíritu de castigar a aquellos ciudadanos que no habían votado a la propuesta del gobierno nacional, sino por una propuesta independiente. Con lo cual suspendimos ese trabajo conjunto, ese proceso de traspaso, esperando un cambio de actitud. Lamentablemente, dejó de cambiar, se profundizó y tuvimos un paro impulsado o estimulado por el gobierno nacional que fue el paro más largo que se tuvo en la historia de los subterráneos de Buenos Aires. Y eso no fue un hecho aislado, eso vino acompañado de la batalla contra el Banco Ciudad, que es el Banco del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Eso vino acompañado del retiro de la policía, de los hospitales, de las escuelas, el aumento bestial de las tarifas de servicios públicos de los edificios públicos y efectores sociales de la Ciudad de Buenos Aires, incluye hospitales y escuelas. Con lo cual, notamos que lejos de ese espíritu de pensar en la gente, lo que era, era un castigo a aquellos que se habían expresado en forma diferente. Pero el subte no es que funciona mal como un hecho aislado. El subte funciona mal y cada vez peor, producto de una mala política, de una mala gestión del transporte público por parte del gobierno nacional. La verdad que lejos de, después de la tragedia, la tremenda tragedia de ONCE, de haber escuchado una autocrítica de la Presidenta o de su gobierno, acerca de la falta de inversión, la corrupción y la falta de gestión en el transporte público, lejos de ver un cambio de políticas, una propuesta distinta, a partir de reconocer que no se había invertido lo que había que haberse invertido durante 9 años, lo que encontramos es que continuamos más de lo mismo. La gente viaja aún peor hoy que hace algunos meses. Y este proceso continúa. En ese contexto, viendo todo lo que estaba pasando, yo les vengo diciendo mi preocupación por, ya no la calidad, el estándar de calidad con que la gente viaja, sino por su seguridad, encargamos una auditoría al Metro de Barcelona. Un equipo de profesionales vino acá, estuvo trabajando durante todos estos meses, en silencio, y los resultados que nos han dado confirman lo que les vengo diciendo. El proceso de deterioro del subte es creciente, es acelerado en los últimos meses, en los últimos semestres, y con foco, ellos ponen el foco en el estado de algunas vías, y especialmente en la línea A, cuyo equipamiento está a punto de cumplir 100 años. Es el equipo más antiguo en funcionamiento en el mundo, en términos de coches de subte. Todo esto lo digo sabiendo que en este tema el Gobierno Nacional no tiene ningún interés en dialogar, en negociar. Queda claro que a ellos les importa más hacer política que ocuparse de la calidad de vida, de cómo viajan estas millones de personas que viven en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Está claro que ellos no tienen problema en poner como carne de cañón de cualquier discusión a toda esa gente que tiene tantos derechos a ser respetados y dignificados como cualquier otro ciudadano de la Argentina. Pero también, a pesar de todo este esfuerzo durante un año de conseguir que se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos de Buenos Aires, que se respete la Constitución que prevé traspasos con recursos, hemos llegado a la conclusión con el equipo que si no nos hacemos cargo de la operación del subte, aún en estas condiciones, todo lo que va a venir a futuro va a ser peor para la gente. Porque es más, creo yo que la Presidenta está dispuesta a que con una nueva paritaria que nadie atiende, cuando claramente a hoy sigue siendo responsabilidad de la Nación a atender, el subte se pare para siempre, o por lo menos hasta el 2015. Por eso, a pesar que seguramente esta decisión tenga costos políticos, he decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Para lo cual... Para lo cual, en los próximos días estaré enviando una ley a la legislatura, como ustedes saben, nosotros no tenemos la mayoría, con lo cual esperamos, junto a otros espacios de la política porteña, de la oposición, poder ponernos de acuerdo, sin resignar ninguno de nuestros reclamos. Esos más de 10.000 millones de pesos que no ha invertido el Gobierno Nacional y que tenía obligación por contrato a invertir. Ninguno de esos reclamos los debemos ceder y que espero realmente que los otros sectores de la política nos acompañen a la hora de reclamar. Porque esta no es una deuda de la Nación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una deuda con todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que a esta convicción que tengo de que si no nos hacemos cargo, la gente la va a pasar cada vez peor, la acompaña también en no querer despertar falsas expectativas. El sistema está muy deteriorado. La mala política de transporte, la falta de inversión, la mala política gremial, han llevado a un empeñamiento sistemático del servicio. Lo que apuntamos, haciéndonos cargo, es a revertir esta tendencia a la decadencia para lograr una lenta mejora. Y para eso me comprometo a que junto a todo mi equipo, como lo hemos hecho en todos los demás campos que nos ha tocado administrar en la Ciudad de Buenos Aires, todo el esfuerzo puesto en que la calidad del servicio vaya mejorando día tras día. Pero insisto, sin despertar falsas expectativas, porque este va a ser un proceso lento. Y también en la convicción, una vez más les quiero decir, que si vinimos a la política para ayudar a que la gente viva mejor, si yo me dediqué a la política para ayudar a que todos tengan acceso a una mejor calidad de vida, no nos quedaba otra frente al autoritarismo y a la negligencia del Gobierno Nacional de hacernos cargo de esto con el apoyo de todos los sectores. Vamos a ser muy exigentes con la concesionaria y con los gremios. Hay que recuperar el compromiso y la calidad por el servicio. El servicio es para la gente. El subte no es ni los gremios ni la concesionaria. Así que espero que juntos nos comprometamos todos para a partir del 1 de enero, que será la fecha del traspaso oficial, empezar a revertir este proceso de decadencia que además de decadencia, ya a esta altura ha puesto en riesgo la seguridad de la gente.